El programa liderado por FOSIS Ecomercados Solidarios cumplirá dos meses en Linares, comuna que fue escogida para que fuese pionera y piloto en la región del Maule. Las autoridades entregaron un balance sobre el funcionamiento de este programa en la comuna. Ha sido un exitoso puesta en marcha. Había un trabajo muy coordinado entre FOSIS y la Municipalidad de Linares y sus equipos técnicos, particularmente desde la Dirección de Desarrollo Comunitario. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que esperamos poder seguir trabajando de la misma manera, con Linares, pero también con los otros ocho municipios que se van a incorporar prontamente. Hasta el momento, en un trabajo colaborativo entre FOSIS y la Municipalidad de Linares, han llegado un total de 60 familias que han sido beneficiadas con este programa. Ahora bien, gracias a recursos que provienen de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, se extenderá estos beneficios en distintas comunas de la región. Los recursos que nosotros vamos a inyectar son recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es una iniciativa por más de 500 millones de pesos aproximadamente. Y lo que nosotros queremos es que este sea un programa que en el futuro podamos llegar a las 30 comunas de la región del Maule, porque para nosotros no hacemos distinción, no hay comunas de primero o de segunda, y queremos fortalecer la economía familiar, sobre todo de las cuidadoras, de las jefas de hogar, donde sabemos que este programa es fundamental, y por eso es tan importante que los municipios lo lleven como corresponde. El programa Ecomercados Solidarios busca aprovechar alimentos que no serán comercializados y fortalecer las capacidades de la comunidad organizada con el fin de dar sustentabilidad al programa. Un proyecto piloto que entrega de forma gratuita semanalmente entre 4 y 7 kilos de alimentos. Primero que todo hay que agradecer, ¿cierto? Este trabajo mancomunado entre el FOSIS, Mideso y el gobierno regional. Agradecer a nuestra gobernadora que nos abre las puertas también como comunas rurales. Nosotros San Clemente tenemos mucha extensión territorial, muchos adultos mayores y también personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, para nosotros es un proyecto muy bueno. Acogemos con mucho entusiasmo esta iniciativa y por eso estamos acá. También me acompaña mi Bideco y creo que es una tremenda instancia para poder apoyar a nuestras familias más vulnerables.